Estas son las modernas tablets que la empresa de economía mixta, Móvil del Noro, de Ibarra, entrega dentro de los sorteos realizados de forma periódica, a fin de incentivar a los conductores para que no excedan los límites de velocidad. Esta campaña se ha denominado Conductor Responsable. Este es el primer sorteo del año 2019 y tenemos 300 personas que han sido tomadas en cuenta, que han pasado por nuestros dispositivos respetando los límites de velocidad. Los conductores participantes son todos aquellos que circulan por la avenida 17 de Julio de la Ciudad Blanca, respetando los límites de velocidad, por lo cual son fotografiados. Menos de 50 kilómetros son fotografiados y posterior a esto se hace una confirmación de datos. Después enviamos una boleta, por ejemplo, como esta, felicitando y comunicándoles que es un conductor responsable. Todas las boletas que cumplen con los requisitos ingresaron para el sorteo, efectuada este martes 19 de marzo. Boleta 83-551 Boleta 83-657 Boleta 77-228 Boleta 76-87-7 Boleta 77-373 Boleta 83-334 Boleta 75-266 Boleta 77-398 Boleta 83-46-3 Boleta 83-5-23 Al contar con la información oportuna en el sistema, se llamará a quienes han sido favorecidos. Como ya tenemos los ganadores, se va a hacer una nueva notificación para que se acerquen a nuestras oficinas, ubicadas en la calle Juan de Dios Navas de Avenida Eloy Alfaro, frente a Delta Seguridad. Hay un taxi que está ganador en el sorteo del día de hoy que ustedes estuvieron presentes. Precisamente la velocidad a la que pasó es 39 kilómetros, cumpliendo con el límite establecido para este tipo de vehículo, y también existe un camión que la velocidad detectada fue 39 kilómetros. Desde el inicio de esta campaña se han realizado 11 sorteos, e igualmente quienes conduzcan respetando las leyes de tránsito acceden a otros beneficios. Y que cumplan con los requisitos, que es no tener multas dentro de los seis meses anteriores, pueden acceder a un descuento del 12% de seguro de su vehículo. Con cámaras de Galovinuesa, Enibarra, para TVN Canal Germán y Coguamán.